¿Qué ha habido racita? ¿Cómo están señores? Yo soy Malcapón y bienvenidos a un nuevo juego gratis que vamos a estar jugando, bueno espero Este juego se llama World of Tanks, racita, y prácticamente es muy muy parecido al War Thunder Prácticamente es la misma temática para comprar tanques, bueno puede ser, es gratis, obviamente el juego es gratis El chiste es que sea juego gratis la semana, pero como siempre en los juegos gratis puedes meterle para comprar oro, etc. Y poner tu tanque más chido, la verdad no me ha ido muy bien, no les voy a mentir, pero prácticamente el juego está chido Es un poco lento, no es tan rápido como el War Thunder, es un poco lento, pero está bueno, el problema es que nada más tienes Bueno yo ahorita nada más tengo un tanque y me dan en mi madre súper rápido, de hecho miren este se quedó en batalla Pero pues me lo pepenaron, así que bueno vamos a poner un pinche tanquecito ¿Qué tanque pondremos? No sé, de esta madre Ay wey, miren el pinche tanque, acá francés Vamos a coger esta mamadota, chingue su madre, creo que entre más grande es peor porque te pueden dar Y vamos a la batalla, como siempre raza el link está en la descripción Este juego más o menos lo calculo estar jugando para el viernes con ustedes Me habían dicho que es un poco complicado de jugar acá con la raza y en línea y así Este, pero bueno chingue su madre que aquí no hay ninguna limitante Várenlo bajando raza porque igual son 6 GB, el War Thunder como quiera lo vamos a jugar Lo van a seguir jugando pero pues ahorita este es como que el de la novedad negro Y ya me lo van a recomendar, es un juego que desde hace bastantes, bastantes meses me lo han estado recomendando Y me está diciendo que ponga, juega lo que no se que, pruébalo y la chingada Este, pero no sé, a algunos les gusta, a otros les gusta mucho y dicen, ah si está chido, a otros dicen que está aburrido La verdad ahorita está de la cola porque nada más te dan un tanquecito Pero en si el juego está chido, las gráficas están buenas Y el tipo de jugabilidad está bueno, es sencillo, no tiene ninguna complicación Simplemente es poder manejar el tanque, yo ahorita soy tanque medio Y bueno por ejemplo acá son equipos de 6 contra 6 si no me equivoco Y bueno prácticamente estás en un campo de batalla Pero no te puedes aventar a lo pendejo Ok, creo que es hasta que se destruyan, viene siendo algo así como un tipo Pues search and destroy de tanques Entonces prácticamente te tienes que agarrar contra los otros güeyes No te debes de meter así a lo pendejo, a lo rambo, a lo call of duty Si no debe ser un poco más estratégico Dejar que se maten otros y que avancen Y como pueden ver pues aquí también hay spameo por si quieres comprar oro o no sé qué Entonces bueno, con el mouse Mueves la torreta y con las flechas normales mueves el tanque Obviamente el terreno influye en que el tanque se mueva rápido, se mueva lento Ok, pero yo voy a ir siguiendo a este nigga Porque esto está cabrón Y tienes que ser más o menos furtibón No a lo güey, ¿no? O sea tienes que ir acá escondiéndote para que no te agarren los demás tanques Tengo miedo de hecho Porque nada más les digo Es un tanque y te chingaste Bueno, por lo menos en el modo de juego que he jugado No sé si hay más Pero miren este pinche tanque acá se anda Anda metiendo la camperiña Ahí va a chocar contra mí Gracias señor por chocar contra mí Vamos a ver ¿Dónde están los demás tanques? No los veo Ok, ese güey tira un árbol Merda No sé por... Oh, por allá deben de venir Y yo apuntando hacia otro lado Miren, en el minimapa te dice cuál es tu rango de visión más o menos Generalmente la raza es muy campera, ¿no? Va a que se avienten Pero bueno, por acá podemos ver Si vienen los demás pinches tanquesirris Oh, miren Hasta allá hay un cabrón Vamos a ver si viene otro por aquí Tienes varios modos Por ejemplo, es el modo del sniper Chineso, vamos a dispararle a ese güey Que no le demos Mira, de hecho ese güey ya va a morir Obvio, creo que no le voy a dar A ver, vamos a avanzar para acá Para este lado Miren, ya eliminaron a uno de nosotros Y a uno del enemigo Les digo que tienes que ser un poco más estratégico Parece que a la raza le gusta un poco campear en este juego Casi no se mueve Y pues tienes que ir avanzando sin que detecten tu tanque Porque si lo detectan tu tanque Has válido madre, tío Vamos a ver si por acá podemos ver algún higa Típico que ya destruirla Mi protección Ahí está, esa es la base del enemigo Y pues obviamente los tanques no son tan fáciles de ver Güey Oh, miren De hecho como que nos quieren flanquear Ese güey está destruido Ya destruyeron a otro No mames, que pedo con la pinche banda Acá media pro ¿Dónde habrá más tanques? Deben de ir por aquel lado Esos güeyes están agarrando Quienes que vienen por aquel lado Así que vamos Vamos por aquel lado Como ven El juego no es tan rápido como el War Thunder De hecho es medio lento Pero eso no quiere decir que el juego sea malo De hecho les digo Es bueno Me gustó Me está latiendo lo que estoy viendo Y el juego pesa un chingo Así que vayanlo bajando negros Porque si no A ver si no me detectan Ahí que me estoy moviendo Porque aquí te pueden dar el movimiento Y te hacen cake Por ejemplo En las batallas Si agarras un tanque de frente Lo mejor es que lo flanquees Porque de frente Es donde está Ahora sí que donde Duran más los niggas Tienen más ¿Cómo se llama? Más blindaje Ahí estamos encontrados un güey Entonces a ver si te han enseñado Ahora es un culero Y pues sí A esperar la super estrategia No es tan rápido Como los demás juegos Pero Pero se ve bueno Y las gradas Tienen muy buenas gradas A la madre Ya me están pegando Ok Aquí es donde corro Vuelvo me acelero Me pongo a cubierto Para que le den a ese güey A mí ¿No? Mira el vato se me pega Para que me peguen Ahí Qué culero güey Quítate Aquí me tapo Entre los árboles Para que no haya pecs Qué cabrones Me desmadraron Vamos tres contra tres Y casi cuatro Ja ja Ya andaban pepenando Lo malo es que no te dice De dónde vienen los güeyes A ver allá Cómo está el pedo Madafakas Ese pinche tanque Me da miedo Ok Ya detectaron Allá un higa A la madre Pues está lejísimo Ese güey A huevo Creo que ahí le dimos Ahí lo volvimos a dar Mierda Ok Ese tanque ya murió Ahora tengo que tener cuidado Porque Ok Te van dañando el tanquecito Y no pasa nada Miércoles Te digo No sé si eso contó Como ayuda o qué Ok Allá viene un güey Vamos a snipear Típico que se esconde Impacto crítico Dice impacto crítico Pero no le hice nada Al güey Al güey O enemigo impactado A la puta Ja 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 No mames Qué putiza me pusieron Ja 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 A ver Vamos al modo espectador Para que vean Dónde están los demás Pinches tanques Joder tío Les digo que esto está medio 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 locochón Ahí es donde estaba yo Qué culeros A ver si este vato Miren ahí Ahí hay un güey Al frente A ver si los destruyen Nuestro equipo Equipo enemigo 411 Mierda Los servidores Están muy buenos Tiene Tiene bastante Menos pin Que el War Thunder Y los demás juegos Así que Yo creo que no van A batallar Tiene Dos servidores Está Norteamérica Oeste y este Nosotros estamos en el oeste Ah este güey se lo va Se lo va a cargar El payaso No ni de pedo Bye Ja 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 Acaban de destruir Negro Y nos van a dar bien duro Por lo que veo Ya nos quedan tanques Y hemos perdido Les digo Es un poco lento el juego Pero está chido Pruébenlo Pruébenlo raza Les digo que es como Un tipo Un tipo search and destroy Y bueno pues Aunque nos derrotaron Pues ni pedo Echaba 300 batallas Standard No sé que sea eso Es mi segunda batalla Apenas Puntuación del equipo Del asco Ja ja Aquí no tienes Existencias O lo que sea Pero Pero pues esto es bueno Miren este vato 4 Que pedo Pinche vato vicio Pero bueno racita Este nuevo juego Acuérdense que el link Está en la descripción Para que lo descarguen Este Y nos vemos el viernes Para jugarlo con ustedes Es más divertido jugarlo con ustedes Que un gameplay con Con pinches weyes Bien random Ok Así que racita Yo soy el Capón Y nos vemos Y nos vemos el próximo video Y nos vemos el próximo video Y nos vemos el próximo video Y nos vemos el próximo video